Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón Dejando a su paso un mar de neón, humo y licor No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear Que bien se eleve el blue jean, sin pensarlo di un paso más Y en las tripas veces me nadaron cuando al fin supe tu nombre Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar A este par de extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano, no podré olvidar la cita del azar A qué te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar Preguntaste ni la luz de tus ojos me hizo hablar Rezo para conseguirme alguien como tú Doblo esta puesta mi corazón, cuando ahí tu sintonizón Me invitaste a bailar, una banda empezó a tocar Y al oído me dijiste que aquella canción Me dedicabas Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar A este par de extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano, no podré olvidar la cita del azar Y se nos hizo eterno aquel momento Celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar A este par de extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano, no podré olvidar la cita del azar Llego a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón Me mirabas desde el rincón Venir 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 Venir